Más noticias de las series de Star Wars Vamos con los titulares Comienza el rodaje de la serie Skeleton Crew Carl Weathers habla sobre su episodio en la temporada 3 de The Mandalorian Disney Plus estrena el 27 de julio un documental sobre Industrial Light & Magic Y para terminar, no podía faltar una sección de respuestas a vuestras preguntas Hola a todos perdidos y perdidas en HOT y bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro canal de Star Wars Hoy os vuelvo a traer un vídeo cargado de noticias y además con esa sección que tanto os gusta de respuestas a vuestras preguntas Pero permitidme que antes de empezar con las noticias os hable de algo que va a pasar este domingo Y es que JJ y yo estrenamos nuevo programa aquí, un nuevo espacio en perdidos en HOT Un espacio que bueno, vamos a aprovechar el formato de la cantina de HOT Que ya sabéis que es para los directos Pero que ahora también nos va a servir para comentar cada domingo un poquito las noticias que hayamos tenido durante la semana Así además pues podemos debatir ciertos temas Además de simplemente contaros la información y también dar nuestras opiniones Creo que es un espacio que va a ser muy interesante Así que ya sabéis, apoyadlo muchísimo este domingo cuando estrenemos el primer vídeo Dicho esto, empezamos hablando hoy de Skeleton Crew Ya que Bespin Bulletin ha informado que la serie ya ha comenzado su rodaje Como en el caso de la serie de The Mandalorian, de Obi-Wan Kenobi y de The Book of Boba Fett Se va a rodar en los estudios de Long Beach en Los Ángeles De hecho va a coincidir el rodaje con el de la serie de Ahsoka Ya si recordáis hace unos meses os informé de que en principio habían construido dos The Volume allí en Los Ángeles En estos estudios, así que en principio se podrán compaginar perfectamente tanto la serie de Ahsoka como esta En cuanto nos den más noticias sobre esta serie la tendréis porque seguramente las próximas semanas sabremos más detalles Y hablamos ahora de The Mandalorian porque Cal Weather ha conseguido una pequeña entrevista en el artículo que hoy se ha publicado de la revista Empire Donde, bueno, hablaban de Andor, ya os conté en vídeos anteriores lo que nos decían sobre esa serie Pero ahora tenemos nuevos detalles sobre su episodio de la tercera temporada Vamos a ver qué nos ha dicho el bueno de Cal Weather La última vez que The Mandalorian entró en nuestros hogares trajo consigo un episodio dirigido por el legendario Cal Weather El actor que interpreta al camarada recurrente de Dean Yarin, Griff Carga Con el capítulo 12 de Siege, Weather entregó un capítulo lleno de acción que culminó en una emocionante secuencia de persecución Y también nos dio el importantísimo momento Grogu y su pequeña galleta espacial azul Fue una dirección sólida y como confirmó en la Star Wars Celebration, ha regresado oficialmente para dirigir un episodio de la próxima temporada Hablando con Empire, se van a gloria de una inmersión cada vez más profunda en territorio de alto voltaje para su nuevo episodio Creo que hubo un poco más de acción en este, dice Es un poco diferente a The Siege porque ese tenía más escala Pero este también tiene muchos tipos diferentes de historias dentro de la historia y eso es realmente bueno Para Weather, estar detrás de las cámaras en The Mandalorian es una oportunidad de incursionar en múltiples géneros a la vez Me encanta dirigir, es mi pasión Esta serie te brinda muchas oportunidades para tratar con todos estos personajes diferentes Aunque son episodios diferentes, no es como la típica televisión por episodios No es una novela policíaca, no es una comedia negra, no es un procedimiento Son tantas cosas diferentes y encima hay acción y aventuras Como director tienes la oportunidad de ejercitar tu talento y también tu capacidad para cumplir en esas diferentes áreas La nueva temporada también verá a Weather regresar frente a la cámara como Griff carga Esta vez luciendo una atractiva túnica roja vislumbrada en las imágenes exclusivas de la temporada 3 que debutaron en la Celebration Tenemos un diseñador de vestuario tan maravilloso que pone todo eso junto El vestuario es majestuoso, Griff lo lleva bien, dice Weather La capa no es solo malditamente pesada, sino que significa crecimiento para el personaje desde donde lo conocimos en la temporada 1 Realmente habla de cómo se ha matriculado, cómo ha crecido en estatura y ambición Y obviamente en la pantalla se ve fantástico Siguiendo el pronóstico de Weather nos espera otra temporada estelar Power Action Toys, tu tienda online de figuras de acción, patrocina Perdidos en Hot También tuvimos ayer la noticia de que Disney Plus va a estrenar un nuevo documental dedicado nada más y nada menos que a Industrial Light & Magic Un documental titulado Light & Magic de 6 episodios que se estrenará el próximo 27 de julio No han especificado si estrenarán todos los episodios a la vez, aunque yo sospecho que sí ¿Qué veremos en este documental? Bueno, pues básicamente cómo funciona Industrial Light & Magic La empresa que George Lucas creó en su día para poder hacer las películas de Star Wars Y que después tantos y tantos grandes directores han utilizado en algunas de las mejores películas que hemos tenido en los últimos 40 años En lo que respecta a efectos visuales Así que creo que va a ser un documental muy muy especial Con grandes entrevistas, tanto a George Lucas, Steven Spielberg También tenemos por ahí a muchos de los que han trabajado en las últimas series de Star Wars Como Jon Favreau, Dave Filoni, Kathleen Kennedy, etc, etc Así que creo que es un documental espectacular que si os gusta Star Wars no os podéis perder Y dicho esto, vamos con una nueva sección de respuestas a vuestras preguntas Como siempre, ya sabéis que en los comentarios de este vídeo me podéis dejar nuevas preguntas que os contestaré en los próximos vídeos Y hoy vamos a empezar con una pregunta de Lucasfilm Games ¿Quién ganaría un combate entre Anakin y Mace Windu? Yo lo tengo claro, Mace Windu En igualdad de condiciones, creo que era el Jedi No sé por qué, pero siempre he pensado que este personaje era muy muy poderoso No llega al nivel de Yoda No llega al nivel de Yoda Pero yo creo que incluso vencería a Obi-Wan en sus mejores momentos Así que me quedo con Mace Windu La siguiente pregunta de hoy es de Darth 07 ¿Crees que aparecerá Jyn Erso u otros personajes de Rogue One en la serie de Andor? Muy buena pregunta, sobre todo por lo de Jyn Erso A ver, yo estoy convencido, ha habido algún rumor incluso al respecto de que vamos a ver a So Guerrera Interpretado de nuevo por Forrest Whitaker Si lo vemos a él, podría aparecer Jyn Erso Aunque también es cierto que la abandonó cuando era muy niña Así que si la viéramos junto a So Guerrera Sería en un flashback No podría ser en el momento temporal de la serie Sabemos que va a haber algunos flashbacks Que vamos a ver la infancia de Andor De casa en Andor Así que puede estar esa opción Pero si no, tendría que ser aparte Separada de So Guerrera Y esto ya me extraña un poco más Pero sí, vamos a ver personajes de Rogue One Seguro, ya lo tenemos confirmado Y para terminar el vídeo de hoy Vamos con una pregunta de David Jiménez Castro ¿Pueden salir en la serie de Andor Rosario Dawson, Hayden Christensen y Iwan McGregor? A ver, por partes Rosario Dawson interpretando a Soca Sí, yo creo que puede salir No me extrañaría que viéramos algo del tema de Fulcrum Y entonces yo creo que por lo menos un caminito debería tener Hayden Christensen interpretando a Vader Sí, pero si sale Vader no va a hacer falta ver a Christensen No vamos a necesitar al actor Entonces, Vader creo que sí Podría, además me encantaría Pero Hayden Christensen no lo creo necesario Iwan McGregor Se rumoreó que a lo mejor podíamos ver Como esta serie conectaba con Obi-Wan A través de este personaje Y ahora que vemos que De alguna manera ha salido de ese De ese gran círculo de oscuridad Que le rodeaba Por todo lo ocurrido Tras el episodio 3 Tras la venanza de los Sith Pues bueno Podría ser que en algún momento determinado Le viéramos también haciendo algún cameo O algo del estilo Y hasta aquí ha llegado la luz Bueno, el momento es bueno Porque el vídeo se ha acabado respondiendo a esta pregunta Así que aquí en la oscuridad del lado oscuro más absoluto Os voy a decir que un gran like si os ha gustado este vídeo Que os suscribáis al canal para apoyarlo Porque voy a seguir subiendo vídeos de Star Wars a punta pala Y ya sabéis, he estado atentos al lado oscuro de perdidos Tu vida está vacía Y tienes un jardín del tamaño de un hangar De la estrella de la muerte Pues no se hable más Adopta un banta Estos pequeños gigantes peluditos Llevan años sufriendo ataques de dragones crides Caídas en Sarlacc Y accidentes de tráfico Provocados por moradores de las arenas Ebrios de leche azul Adopta un banta Nota, hay que lavarles los dientes Pues son muy orgullosos sobre el tema ¡Suscríbete al canal!